Bueno, damas y caballeros, estamos transmitiendo desde Boston, Massachusetts, donde para aquella área se ve que fueron los tornados, para aquella área. Todavía esto va a seguir hasta las 11 de la noche, que extendieron el warning. Estamos transmitiendo aquí para mostrerotiempos.com desde Boston, Massachusetts, si nos movemos a otra área podemos ver la ciudad completa, ya que está empezando a caer la noche, pero detrás de mí se ve lo que todavía es el tornado warning, está en efecto todavía hasta las 11 de la noche. Estamos, pongámonos en oración para que esa gente que ha sufrido pérdidas materiales y oración para que la paz de Dios caiga sobre ellos, porque te digo que no sé cómo se podrá ver en la cámara, pero que esto personalmente, en vivo, es como si fuera, como si fuera un infierno, esa gente viviendo allá. Estamos transmitiendo desde Boston, Massachusetts, para postrerotiempos.com. Yo levanté esta mañana y le dije a mi señora que presentía algo, que presentía algo feo. Vamos al otro lado a ver cómo se ve la ciudad de Boston. ¡Gracias!